Al componer estos versos sentía ganas de llorar Al recordar a un amigo, un hombre a carta a cabal Pedro los oía su nombre y se acaba de marchar Un viernes por la mañana se recibió una llamada Con una triste noticia de que Pedro agonizaba Con el corazón partido, sus amigos le lloraban Nació en control Tamaulipas, originario en verdad Él radicaba en el valle, cuidando de su mamá Que Dios lo tenga en el cielo, al lado de su papá Y hasta el cielo para Pedro Por la calle 27 siempre lo veían tumbar En su carro deportivo, con música regional De donde toquen tanilla y corridos pa' pestear Hermanitos de mi vida, les encargo a mi mamá Yo ya me voy de este mundo, ustedes se quedarán Disculpen la despedida, no se las alcancé a dar Ahora yo ya me despido, ya me van a sepultar Aunque dejo gran tristeza, no se pongan a llorar Amigos y familiares, no me vayan a olvidar No se pongan en el cielo, no se pongan a llorar No se pongan en el cielo, si me van a漂亮an No se pongan en el cielo, si me van a poner